¡Aaah! 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 Es Jorge Lorenzo que quiere cantar. Aitor Ocio. ¿Con su nieto? Julio José Iglesias. ¡Igual es Santiago Segura! Aterrizo en la semifinal con mis garras más afiladas que nunca. Pero antes os voy a contar un par de cosas sobre mí. Mi imponente pico hace que tenga un graznido muy característico. Os estaba esperando. Padrino, ¿por qué? Me sorprende que los investigadores todavía no lo hayan reconocido. ¿Por qué? Porque te conocemos. Cuida mucho mi cuerpo y mis alas. Puede que mi armadura sea de aluminio. Si estoy diciendo un tío bueno, dentro del cuerpo. Pero los músculos que protege son de hierro. ¡Aaah! 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 Cada vez que me tengo que renovar el DNI, no sé ni qué poner en el apartado de profesión. Cantante, showman, deportista, comentarista, es lo que tiene ser un cuervo tan polifacético. Cantante, showman, deportista, comentarista... No, hace de todo. Es alguien polifacético. ¿Y quién me iba a decir que el graznido de un cuervo llegaría tan lejos? Y lo que me queda por cantar. ¡Aah! Ha, ha.